Bien, pues nos encontramos aquí en el domicilio donde vivía José Francisco Rosales Hernández de 21 años, quien decidió quitarse la vida el domingo 27 de agosto. Y bueno, la pregunta es qué le está pasando a la juventud, qué le está pasando a la gente de Nicolás Romero, qué le está pasando al sistema político-social que está lejos de atender estos temas, porque no son nada fáciles de atender. Y bueno, pues uno de los casos lamentables es lo que estamos conociendo el día de hoy a través de este reportaje. Quiero que conozcan la casa por fuera de donde vivía Francisco Rosales Hernández. En un rato más platicaremos con la señora Santiago Hernández, su señora madre y con sus hermanos, pues para que nos puedan platicar exactamente qué fue lo que ellos saben, qué fue lo que pasó, aunque supongo que no tienen realmente una idea total de esa circunstancia. Pero aquí están las condiciones en las que vive, en una casa que está en un terreno que ni siquiera es de ellos, un terreno prestado en el cual se junta pocos días antes de que se quitara la vida José Francisco, ya les habían pedido el lugar porque la dueña del terreno decidió venderlo. Y bueno, es un terreno que tienen prestado desde hace más de 15 años. Vamos a conocer a su señora madre y a conocer qué es lo que nos platica con este respecto. Señora, sé que no es un momento para decirle buenas tardes, pero sin embargo decirle que estamos con usted y pues que nos pudiera platicar qué fue lo que pasó, qué es lo que usted piensa que haya llevado a esta decisión a su hijo. Yo siento que fue la... Entendemos, en vida José Francisco era padre de dos hijos, uno de dos años, uno de cuatro meses y pues también nos acompaña para que nos pueda platicar un poco su hermano Oscar Martín Rosales. Si nos va a platicar, ¿cómo fue esto? ¿Cómo les avisan? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues yo estaba dormido, eran las nueve y media creo cuando me desperté y mi mamá no estaba, se había ido a trabajar. Pues lo que yo hice, estaba acostado, ya fue que llegan unos amigos y me gritan y me di... salí, ¿no? Y ya me explicaron que mi hermano estaba allá, pero no lo creía todavía. Yo había estado el sábado con él, pero pues aún así, pues fui a ver, ¿no? Dijeron que fuera y ya llegando allá, pues ya estaban las patrullas y estaba mi hermano, hermano colgado en... bueno, ahorcado en monar. ¿Algún problema que tú conozcas que él tuviera, que lo pude haber orillado a eso? La enfermedad que él tenía. ¿Qué enfermedad tenía? Me duele de decirlo, pero vergüenza no me da. Él a veces agarraba las monas. ¿Tenía alguna adicción en tú? A veces, no era del diario, a veces. Cuando se desesperaba es cuando va a ser. Pero lo que nos interesa a nosotros es dar a conocer precisamente la situación en la que se encuentra. Porque esta casa donde estamos haciendo la entrevista, pues es su casa, sin embargo no es su terreno. ¿Cómo es que llegan ustedes aquí a Nicolás Romero, a este domicilio que es en la colonia de Francisco I. Madero? Estamos en la calle Socialismo, número 25. Y pues usted llegó hace cuántos años aquí? Como 15, 16 años porque... Porque él tenía seis años. Mi muchacho, el mayor, tenía seis años, el que falleció. Vivíamos en Naucalpa, nosotros rentábamos y conocimos a esa... Una persona muy buena porque nos ofreció que para que no pagáramos renta, que ella nos prestaba su terreno. Es muy buena persona. Pero pues hace poco nos avisó que... Bueno, me anticipo, les avisó que tiene que desocupar porque ya vendió el terreno. No sabe qué hacer usted. Pues aquí está multiplicado la pena, ¿no? El haber perdido a su hijo de esa manera y ahora que tiene que desocupar este inmueble que ustedes ven en las imágenes, en las condiciones en las que está. Y bueno, pues la idea sería que la señora pudiera hacerse el terreno, hacerse su casa. Sin embargo, se dice fácil, pero se requiere dinero y se requieren circunstancias que no están en manos de la señora. Y pues ver quién se puede solidarizar para poder ayudar a esta familia. Además, tú estudias, amigo. Sí, estudio. ¿Qué estudias? El bachillerato. También tenemos a su hermana que está con nosotros, a Santibel Rosales Hernández. Y bueno, pues, ¿qué te puedo preguntar a ti? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que tú deseas en este momento? Pues me siento muy mal. Se fue mi hermano. Nadie, nadie esperaba esto. Y fue algo que nos dolió mucho y yo creo que se va a quedar marcado en nosotros. Y pues ahora sí que necesitamos mucho apoyo porque ya los días los teníamos contados para desocupar aquí. Entonces llega esta noticia y no sabemos qué hacer, aparte de que no tenemos a dónde ir. ¿Cómo se subsidian? ¿Usted qué se dedica? ¿Qué hace para sacar dinero y poder traer comida a su casa? Yo trabajo. Trabajo en una compañía que se llama, la empresa se llama Tabor. Es con lo que yo me regreso. ¿Cuánto gana usted a la semana o a la quincena? Le estoy ganando poco, estoy ganando mil trescientos a la decena. A la decena. Bueno, pues hagan cuenta si les alcanzaría para mantener una familia, tener pasajes, cada diez días mil trescientos pesos. La verdad es que... Es un gasto muy fuerte lo que se ha tenido. ¿Cuántos ya les dieron para desocupar la casa? No, ahorita apenas hace poco. Ah, pues al momento que falleció mi niño vino la dueña. Platicamos y le dije que por favor me esperara unos días más y me dijo que sí. Pero no he platicado con ella, no sé qué tanto tiempo me pueda dar. Bien, pues esta es la situación en la que se encuentra la señora Santiago Hernández. No tienen a dónde irse, no tienen manera de moverse porque esto representa una mudanza, dejar un anticipo, un fondo para que puedan rentar en otro lado. Está la situación completamente difícil y desafortunadamente no es un caso aislado. En Nicolás Romero hay mucho, mucho que hacer en estos temas. Vamos a conocer un poquito más de las circunstancias en las que viven. Y bueno, pues también solidarizarnos en el dolor que le causa la haber perdido un hijo. De esta manera, donde repito, él en vida era José Francisco Rosales Hernández, de 21 años de edad, padre de dos hijos, ya estaba separado y trabajaba en una empresa. Tenía, como nos comenta la señora, pues cierta adicción que finalmente es un dato más de lo que podemos aportar. Y termina de esta forma el día domingo 27 de agosto. Ellos reciben a las 9.41 de la mañana, pues esta mala noticia. Y así están las cosas aquí en este hogar que necesita del apoyo de todos y la solidaridad de verdad de todos para que podamos contribuir, ayudarles en algo. Soy Arturo Nogués, en la cámara, José Nogués.